...las curiosas del boxeo. En Los Ángeles, California, ustedes van a ver algo aquí muy curioso, muy simpático. Fíjense el hombre que está subiendo. Robert... Big Jeep Swenson. Fíjense ese cuerpazo. 281 libras y media. Miren ese monstruo. Ese mastodonte. Ese tremendo peso pesado, fíjense eso. El amateur tuvo 35 peleas indicto. Swenson. Ahora está indicto en dos peleas profesionales. Viene la presentación. Pelea de muchachos grandes. Peso pesado. Pantalón azul. De Los Ángeles, California. 205 libras. 205 libras. Una sola pelea. Esta es la segunda pelea. Está invicto en una pelea. Frank García. Frankie García. Tiene el mismo nombre de un amigo nuestro que es contratista de pintura. Su oponente de Los Ángeles, California. 281 libras y un cuarto. Invicto en dos peleas. Robert Big Jeep Swenson. El padre de él fue comandante en la segunda guerra mundial de un tanque. Y por eso le llaman The Big Jeep. When you see a big guy like Swenson, the question is, will he have the stem? 76 libras, un cuarto de diferencia. Que es la pelea de David y Goliath. Ahí está Larry Rosadilla dando las últimas instrucciones de esta pelea. Bueno, y estamos listos para el primer asalto. David y Goliath. 76 libras, un cuarto de diferencia. Fíjense ese monstruo. Fíjense los bracitos de este hombre. Bueno, nos vamos para la acción del primer asalto de esta pelea. Fíjense la desproporción entre uno y otro. Frank García, pantalón azul. Robert Swenson, pantalón blanco. Bueno, han puesto mal al grandote. Sin embargo, fíjense, le pegó y se lo llevó contra la esquina al chiquito. Bueno, está en problema. Está en problema el Big Jeep. Se está cayendo y se fue a la lona. Lo increíble, se fue a la lona. Lo que nadie esperaba, en el mismo primer asalto, se lo llevó Frank García. Está mareado todavía el grand Jeep. Y creo que está en problema, sigue en problema. Se volvió a caer. Yo creo que eso va a ser todo. Está en malas condiciones, Swenson. El árbitro le está contando. No, dice que eso es todo. Parece que tenía la mirada vidriosa. Y el ganador por knockout, David, el chiquito, Frank García. Y el mastodonte no duró, creo que ni un minuto. Vamos a ver cuánto fue el tiempo. Tremendo triunfo. Frank García. Un hombre que tenía 35 peleas invictos en la Mater. Dos peleas invictos en la Profesional. Y se lo llevó otro invicto en la Profesional, Frank García, que tenía una pelea invicto. 57 segundos del primer asalto. El ganador y muy feliz, Frank García. Yo creo que ustedes también están felices. Siempre el público está con el más débil, el más chiquito.